Y el día de hoy vamos a trabajar especialmente diferentes formas de desplazamiento, ¿ya? Vamos a preparar el cuerpo entonces y trabajamos primero movilidad articular. Así es, ¿ya? Movimientos de articulaciones. Vamos a empezar el día de hoy por los pies, ¿ya? Me separo mis brazos y voy a levantar un pie y miren, muevo acá, eso. Mi tobillo se está moviendo de arriba hacia abajo. Cambio el otro pie. Eso. Ahora voy a mover las articulaciones de las rodillas. Flexión de rodillas, miren, de esta manera, ¿ok? De esta manera. Ajá. Eso. Ahora voy a mover mi cadera en forma circular. Ahora hacia el otro lado. Voy a mover mis hombros para adelante. Hacia atrás. A ver, muy bien. Voy a mover mis muñecas hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Muy bien. Eso. Voy a mover ahora la articulación de mi cuello. Manos a la cintura, acá. A un lado, al otro lado. Eso. 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 Ahora miren, por allá. Por allá. Eso. 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 Y adelante, atrás. Excelente trabajo. Muy bien. Ya está preparado nuestro cuerpo, ¿no? Al haber activado las articulaciones. Muy bien. Entonces, ahora sí. Vamos a aprender diferentes formas de desplazamiento. Muy bien. Para desplazarnos hay muchas formas. Por ejemplo, una es caminando, ¿no? Yo me preparo. Estoy listo. Y camino. ¿Ven? Camino. ¿Ven? ¿Uno puede hacer ejercicio caminando? Claro. Por supuesto. Si yo me voy al parque. Voy a estar caminando. Por tiempo. Unos 15, 20, 30 minutos. Está muy bien. Puedo caminar. Solamente caminando. Ya están haciendo actividad física. ¿Ok? Eso. Quemando calorías. ¿No? Oxignando el cuerpo. Muy bien. Ahora. Se me ocurre moverme un poquito más rápido. Sería entonces trotando. Trotar es como correr, pero más lento, ¿no? Ahí ven. Ya estoy levantando los pies. Acá. Estoy trotando. Estoy trotando. ¿Ok? Vamos a ver. Si yo quiero trotar por diferentes partes. Lo haría así. Voy a trotar. Eso. Estoy trotando. ¿Ven? Ajá. ¿Ven? Es muy diferente que caminar. Muy diferente. ¿Ok? Eso. Acá no podemos correr mucho porque el espacio es pequeño. ¿Verdad? Solamente vamos a caminar y trotar y otros movimientos más. Muy bien. Ahora. Otro desplazamiento es salticar. Salticar es... También le llaman el paso indio. También se hacen muchas danzas, ¿no? Levantar una rodilla y luego la otra. Mira. Ajá. Tiene un buen nivel de coordinación. Porque levanto piernas y mis brazos alternadamente. Lo cual me permite ver, ¿no? Si soy coordinado. Si soy coordinado. ¿Ven? Si yo levanto adecuadamente. Ajá. Soy muy coordinado. ¿Ok? ¿Ven? Más arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Estoy haciendo el salticado. El paso indio. ¿Ok? Eso. Eso. Al salticado ahora le vamos a agregar una palmada. Así es. Miren. ¿Ven? Eso. Eso. Saltico. Saltico. Ya tengo ritmo. Saltico. Saltico. Eso. ¿Ven? Ya le hemos agregado el ritmo en este trabajo de coordinación. Eso. Muy bien. Caminamos un poquito para oxigenarnos. Y cuando vamos a oxigenarnos hay que respirar. Para eso tomo aire por la nariz. Miren. Y sople por la boca. Otra vez. Tomo aire por la nariz. Voté por la boquita. Una vez más. A ver. Tomo aire por la nariz. Voté por la boquita. Muy bien. Ahora. Vamos a hacer algún desplazamiento que yo le llamo el desplazamiento del oso. Que va a ser abajo en cuadrupedia. Cuadrupedia quiere decir que apoyamos cuatro partes del cuerpo. ¿No? Pie, pie. Mano, mano. Entonces yo avanzo como el osito. Viene de esa manera. ¿Ven? Avanza mano. Avanza pie. Eso. Coordinadamente. ¿Ok? En casa. Habiendo más espacio. Avancen un poco más. ¿Ya? Miren así. Eso. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Otra vez. Otra vez. Otra vez. Miren. Yo avanzo. Avanza mano. Avanza pie. Hay que levantar la cadera. ¿Ya? Eso. Esto es la caminata del osito. Le llamo yo. Ahora. Vamos a avanzar. De esta manera. ¿No? Le llamo la caminata del cangrejo. Bueno. Se hace de esta manera. Levanto la barriguita. ¿Ya? Y voy a caminar hacia atrás. Así. 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 ¿Ok? Miren. Voy a girar. Giro y llegué. Y ahora. Avanza para allá. ¿Ven? Avanza. Eso. Levantando manos. Levantando pies. ¿No? ¿Ok? ¿Ok? Voy a girar. Otra vez. Eso. Eso. Ahora para allá. Eso. Muy bien. Sigo. Voy a girar. Eso. Nunca paro. Siempre avanzo. Eso. Excelente. Eso. Muy bien. Arriba. Arriba. Ahora. También hay otra forma de desplazarse. Que es como los conejitos. Así es. Pies. Casi juntos. No tan juntos. Miren. Esta vez un poquito separados. Y voy a saltar. Ahí. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Eso. Eso. Los dos pies avanzan al mismo tiempo. Ahora para allá. Ajá. Eso. Cállate. Punta de pies. Punta de pies. Eso. Muy bien. Otra vez para allá. Eso. Eso. Muy bien. Ahora para allá. Excelente. Ahora. En un solo pie. Saltamos en un solo pie. Eso. Muy bien. Sigo ese mismo pie. Eso. Ahora cambio. Le toca el otro pie. Regresamos igual con el otro pie. Eso. Muy bien. Y para terminar. Vamos a hacerlo ahora. Con un desplazamiento que yo le llamo el taloneo. ¿Por qué? Porque el talón. El talón que es esta parte de acá. Va a tocar los glúteos cuando avanza. Voy a hacerlo primero caminando. Miren. Caminando. Ven. Levanto. Ven. Eso. Se acerca. Ven. El talón. Eso. Eso. Ahora si yo lo haría un poquito más rápido. Como trotando. Sería así. Miren. Ven. ¿Se dan cuenta? Ajá. Eso. Están mirando, ¿no? Eso. Mi tronco recto. Eso. Mi cuerpo recto. Y levantando los talones. Miren. Eso. Eso. Muy bien. Eso. Ahora para allá. Excelente. Muy bien. Niñas y niños. Entonces hoy día. Hemos aprendido. Diferentes formas de desplazarnos. Se dan cuenta que todas estas actividades. Nos ayudan a mover el cuerpo. A fortalecer. Porque cuando hacemos la cuadrupedia. Abajo nos ayuda a fortalecer al avanzar. Ok. Muy bien. Entonces con ustedes. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Bye chicos.